La Palma del Maestro Bernardino Heleno de Jesús de Santa María, Nativitas Torruca, compadre. Ahí está, bueno, para esta esta presentación especial, enseguida vamos con esto, Adriana, compadre. Aquí, compadre, vamos a echarle más ganitos por aquí, más fuertes del territorio. Vamos a hacer más bonitas temas, su padre, para esta vista que necesitaban por ahí, para la familia Martín. ¡Gracias! 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 Pero vamos a beber esos temas, compadre, no, no de dinero, no, que los vamos a catapiciar con ese cabello. Ahorita enseguida vamos a conocer por ahí uno de ustedes que estamos felicitando, compadre. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!